Siento que llegó el momento Ya llevamos tiempo Si he jurado en vano Pero por ti no rompo el juramento Solo estoy bien en estos cuentos No lo voy a pensar Mejor lo entero Me pongo de rodillas Ya me cansé de hablar Y vine a demostrar que era una maravilla Como este anillo brilla Quiero que seas mía para siempre Quiero que seas mía para siempre Te conocí jangueando y yo la siento Aquí en mi casa es el momento Tú perreando y yo pensando Que te quisiera todo el tiempo Te conocí jangueando y ahora siento Tengo aquí en mi casa en ese momento Tú perreando y yo pensando Que te quisiera todo el tiempo Empezamos en la pista y terminamos comprometidos Llevamos a la altura que yo no sufro de vertigo Tu costa está rica ya no como en Puerto Rico Y Da Vinci se sabe nuestro código Hace lo que tenga que hacer pa' que tú me creas Solo dime que vas a aceptar pa' que tú veas Baby give me some love Por recorrer el mundo Y no está que te buscaría donde sea Tú me conoces desde abajo cuando yo viví en el cárcel Y sigues conmigo aún pase lo que pase Eres mi MVP y no hay quien te replace Solo que digo que Quiero que seas mía para siempre Quiero que seas mía para siempre Te conocí jangueando y ahora siento Tengo aquí en mi casa en ese momento Tú perreando y yo pensando Que te quisiera todo el tiempo Te conocí jangueando y ahora siento Tengo aquí en mi casa en ese momento Tú perreando y yo pensando Que te quisiera todo el tiempo Ya las razones son muy obvias Quiero que seas más que mi novia Esta vez quito nos unió el destino Pa' juntando en el camino Debo que pare lo que tengan que hacer pa' que tú me creas Solo dime que vas a aceptar pa' que tú veas Baby give me some love Por recorrer el mundo Y no está que te buscaría donde sea Quiero que seas mía para siempre Quiero que seas mía para siempre Te conocí jangueando y ahora siento Tengo aquí en mi casa en ese momento Tú perreando y yo pensando Que te quisiera todo el tiempo Te conocí jangueando y ahora siento Tengo aquí en mi casa en ese momento Tú perreando y yo pensando Que te quisiera todo el tiempo Estás escuchando a Bacu Baquez T-t-t-t-t duro T-t-t-t while candles